Hay quienes piensan que el amor no existe, que es simplemente una ilusión muy triste Que cuando la relación resiste es porque ambos insisten en llevarle la contraria al corazón Es tortura que otros lo enfatice, los que cambian la paleta de color por grises Quizás hace falta que alguien en el alma se revise, termine de curar sus cicatrices y busque más allá de la razón Vida es un invento, el tráfico de flores, para vender tarjetas, ositos y bombones Para cambiar la imagen de nuestros corazones, eso dicen los que se han llevado varias decepciones Vida es un invento, el tráfico de flores, para vender tarjetas, ositos y bombones Para cambiar la imagen de nuestros corazones, eso dicen los que se han llevado varias decepciones Con permiso bacana, yo soy Kiko, tu presidenta, tu presidente ¡Aleluya! 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 Es tortura que otros lo enfatice, los que cambian la paleta de color por grises Quizás hace falta que alguien en el alma se revise, termine de curar sus cicatrices y busque más allá de la razón Vida es un invento, el tráfico de flores, para vender tarjetas, ositos y bombones Para cambiar la imagen de nuestros corazones, eso dicen los que se han llevado varias decepciones ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!